Estos ya son renacentistas y barrocos, los voy a pasar más por encima. Este es el que descubrió él y Miguel Servet y John Bull y algunos más, la circulación de la sangre, porque era el problema que hemos expuesto antes. ¿Están huecas las arterias o no están huecas? Estas son las primeras gafas de la historia, son del siglo XIII. Este es el problema que nos faltaba, tener un cristal adecuado. Este es Lee Wenhuk, aunque había ya microscopios antes que él, él perfeccionó algunos modelos y desde 1600 ya empezamos a ver cosas en el córtex. Algunos dijeron, como estos dos, este es Malpigui, el de la célula, la famosa, la célula. El que ya veíamos cosas, hombre, en todo no lo veíamos, pero veíamos cosas. Dijo que lo que había ahí dentro del córtex era una especie de túbulos. Esto no es verdad, pero probablemente lo que estaba viendo era una deformación del tejido cerebral que cuando se hierve, y lo hervían para hacer los cortes, pues parece que hay ahí tubos, pero ahí no había tubos. El otro de al lado, Friedrich Ruiz, estos son todos de 1600, decía que el córtex no eran túbulos ni nada, sino que eran una especie de vesículas que había ahí dentro y que el córtex no era más que la membrana, como la bolsa que lo envolvía todo. Es decir, eran gente también observadora, ciertamente, sin saber las cosas que sabemos. Es decir, a partir de Descartes ya muchos apuntan invariablemente al córtex, pero recuerden el problema, el córtex es silencioso. Es decir, tú metes el dedo allí y en apariencia no pasa nada. Mientras que si lo metes debajo, en todo lo que veremos al final, ahí sí. De modo que al final las opiniones que se impusieron fueron las de este señor, que fíjate si no hacía unos dibujos anatómicos impresionantes, pero él lo veía, que esta era la autoridad máxima en la época, y decía, no, no, es que el córtex, la parte pensante de lo que estamos hablando aquí, donde ha de estar, no es irritable. O sea, tú echas ahí sustancias químicas, a ver si al perro le echas ahí ácido y no pasa nada. Como no le caiga en el homúnculo motor, no pasa. Es decir, la mayor parte del cerebro era silencioso. Estos son otros. Willis, por ejemplo, dijo que el sentido común, es decir, lo que estamos buscando aquí, la psique, el alma o la mente, estaba en el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es un complejo de estructuras subcórticales que hay abajo que gobiernan muchas cosas del cuerpo. Desde luego el pensamiento no. Pues esta creencia no cayó hasta casi 1800. Este en cambio, estos eran protestantes, son eclesiásticos, pero de la jerarquía del norte de Europa, este que también se le llama Stensen a veces, es el primero que dijo que, oye, que el corazón es un músculo, que no hay más que abrirlo para darse cuenta de la ignorancia de quienes afirman lo contrario. Lo mismo que cuando abría un cerebro. Es decir, a todos esos que hablan de fluidos y cosas extrañas, parece mentira, son muy malos arquitectos, porque abren eso, ven lo que hay ahí y como que no pasa nada. Y fueron gente contemporáneos de Vesalio, un poco después, muchos eclesiásticos, que sí que pusieron el dedo donde correspondía, aunque allí no se movía nada. Gracias.